Hola que tal, Rodrigo Izquierdo, Ramírez Cabeñas, coach de la Selección Veracruz de la LMT. El motivo de la radio de prensa es para hacer una invitación a los tryouts para la Selección Veracruz que participará en el torneo interestatal 2025 de la LMT en el estado de México en la fecha del 30 de enero al 2 de febrero. El motivo también por el cual estamos citando aquí es para hacer la invitación al tryout que será abierto a todo el público en la fecha 10 de noviembre en las instalaciones del Dorado Sports Center a las 4 de la tarde. ¿Tiene algún costo? El costo para los tryouts será de 100 pesos con el cual nos ayudaremos a cubrir ciertos gastos de la selección. Esto pues para reducir los costos de los seleccionados. Gracias por ver el video.